El presidente de la Asociación de Ganaderos de Choluteca, Mario Vergeñar, reportó una crisis en el sector ganadero de la región sur, por diversos factores, entre ellos las altas temperaturas que están afectando la producción. Efectivamente, quiero recordarles y ponerles en auto que la región sur es invierno y verano, son dos estaciones. En consiguiente, una es la situación que vivimos en invierno y otra es la situación que vivimos en verano, tanto a nivel de precios, en la parte económica como en la parte ambiental. Estamos en la parte más difícil, en el último mes de la estación seca de verano y en consiguiente estamos en una crisis de pastos, una crisis de agua, una crisis de estrés calórico por las altas temperaturas y una crisis de estrés hídrico, porque la agua, poca agua que hay, es una agua totalmente recalentada, de pésima calidad y está creando serios problemas en el estado físico y nutricional de las vacas. Es un proceso de deshidratación que nos está afectando terriblemente en la producción como definitivamente en la sobrevivencia misma del ganado. Y luego a esto le vamos a sumar que tradicionalmente nosotros a la poca producción que se ha tenido en estos meses de verano, de sequía, pues hemos tenido así un buen precio. Nos estaban pagando en el mes de febrero de este año, 2024, a 10 lempiras la botella de leche, pero a partir del primero de marzo las plantas procesadoras artesanales de leche, así, sin explicar nada, decidieron que le iban a bajar 1.5 de lempiras por botella de leche. De 10 lempiras que nos pagaban, y el primero de marzo decidieron 1.50 menos y nos pagan a 8.50 la botella de leche. Situación, crisis, altas temperaturas, escasez de pasto, agua de pésima calidad, y ahora le sumaron que le bajaron el precio a la leche. En consiguiente, todo esto nos afecta desde el punto de vista económico, operacional, y lo que usted le busque, la toma de decisiones, definitivamente es negativa, la gente no quiere seguir en la ganadería. Estamos mal, muy mal en este momento en el tema de la ganadería. En comparación a años anteriores, invertir o ser ganadero no está teniendo los resultados como se tenían anteriormente, ¿no es algo que va a tener económicamente a usted poder sostener su familia y sostener también la ganadería? Quiero hacer marcar la diferencia. Años anteriores, en el verano, pues teníamos los mismos problemas de escasez de pasto, baja calidad del agua, baja producción, pero teníamos un incentivo que era buen precio en la producción de leche. Hoy tenemos los mismos problemas, ¿no? Pero le sumamos el problema de que le bajaron el precio a la leche. En consiguiente, ¿qué sentido tiene estar esforzándose para producir leche? Si entre más leche producimos, más dinero perdemos. Antes teníamos un precio que al menos nos daba, si no podíamos alimentar el ganado con pasto propiamente, pues buscábamos sustitutos, ¿verdad? Ya sea concentrado, minerales, o compramos silos, etcétera, etcétera. Y hoy, ¿de dónde lo vamos a comprar si el precio de la leche no da ni siquiera para darle sobrevivencia al ganado mismo? Mario Argeñal cerró diciendo que la ganadería en estos años ha ido en picada en comparación a años anteriores. Entre más leche producen, más dinero pierden. Para Metro TV, el canal de la familia y Radio Lusión 107.5, les informó José Luis, el Tigre Barahona.